Bueno, hablando de situaciones difíciles, quiero hablarte de la siguiente noticia. Dicen que Estados Unidos prepara un plan para contestar al giro pro-chino de toda Iberoamérica. Durante meses, altos mandos del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han advertido a la Casa Blanca de que China tiene en pie una ambiciosa estrategia para ocupar cualquier vacío que encuentren en el continente americano. Esas predicciones se están cumpliendo, según revelan varios informes en manos de los poderes legislativos y ejecutivos a los que ha tenido acceso este medio de comunicación. ¿Qué está pasando en Hispanoamérica en manos de bolivarianos y encima con China desembarcando directamente allí como el mayor protector? ¿Va a ser esto el fin de la civilización en nuestra querida América? ¿Va a ser China seguir siendo una gran amenaza para la región? Vemos cómo los Estados Unidos en los últimos tiempos, pero particularmente en la administración del presidente Joe Biden, ha descuidado América Latina. Se viene descuidando desde hace algún rato y esos espacios que dejó los Estados Unidos lo ha tomado China, no solamente con el tema de los recursos naturales, sino también que ellos están haciendo alianzas estratégicas para atender a la región desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las vacunas, desde el punto de vista militar y eso es uno de los grandes problemas y de las amenazas que se enfrentan. Vale la pena destacar, Jesús, que en los últimos meses del año 2021, que ya concluyó, prácticamente China ha ganado nuevos aliados. Podemos destacar el caso de Honduras, donde hasta la administración de Juan Orlando Hernández se podía observar que había una coherencia con la política exterior de los Estados Unidos, pero hoy en día eso deja de existir con la llegada al poder de la señora Xiomala Zelaya. Así también ocurre en Chile, que era uno de los aliados de los Estados Unidos para enfrentar a China, pero lamentablemente con el cambio de política allá no le queda más remedio a los Estados Unidos que ponerse las pilas y es por eso que ha empezado a fomentar un proyecto de renegociación de fondos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, de tal manera de poder ganar algún espacio. Pero entre nos yo creo que vamos bien tarde, porque China ha aprovechado todos los espacios y todas las posibilidades que se le han dado desde el punto de vista comercial, político e inclusive militar. Basta recordar la última reunión de la CELAT en México, donde Xi Jinping fue invitado especial y lo anunció América Latina es de los chinos.